Nuestra vida discurre acompañada de un coro de voces interiores que prácticamente nunca se silencia. Este parloteo interior, que es involuntario, es el origen del ruido interno que nos producen muchos de nuestros dolores de cabeza y cuadros que terminan en ansiedad. No paramos de hablarnos con nuestro pensamiento, siendo esta molesta actividad de nuestro pensamiento una de las principales fuentes de consumo de nuestra energía y vitalidad. Lo alarmante es que este involuntario flujo del monólogo interior se ha convertido en una epidemia humana, que no solo nos consume una considerable energía personal, sino que contribuye también a enfermarnos de ansiedad. Vivir divagando no solo es agotador, sino que nos impide atender a lo que estamos viviendo, con lo que perdemos eficiencia y eficacia. En medio del ruido de nuestros pensamientos involuntarios, perdemos eficiencia en nuestras comunicaciones, en nuestra familia, en nuestros estudios, en el trabajo, vivir pensando sin querer nos ausenta del presente, que es lo mismo, lo mismo que ausentarnos de nuestra propia vida. Cuando nuestros pensamientos involuntarios se aceleran, crece nuestra inquietud e intranquilidad, producto de la falta de atención a nosotros mismos. Por ello, si dejo de atenderme, entra el conflicto y sale la paz. Cuando perdemos la atención a lo que estamos viviendo, perdemos el sosiego y la paz interior. En cambio, cuando nuestros pensamientos involuntarios se desaceleran o desaparecen, crece nuestro sosiego. Entonces, ¿cuál sería la vacuna para tratar la ansiedad? Consistiría en mantenernos atentos a alguna sensación, sensación del cuerpo, para lograr reducir el flujo de los pensamientos involuntarios. ¿Así de simple nos preguntamos? ¿Así de simple nos preguntamos? A la sensación de tu respiración, a la sensación de tu respiración, a la sensación de tu respiración durante un minuto y lo comprobarás. Y si quieres aprender más sobre cómo desarrollar tu sosiego interior, visita nuestra web de latencionalpresente.com E inscríbete en nuestros ocho cursos que impartimos de forma solidaria y gratuita desde el mes de julio del año 2012. ¡Gracias! Por último, recargar que el aprender a mantenerme atento a una sensación que esté viviendo puede ayudarme a mí mismo, a mi familia, a mi vecindario y a la humanidad. Por lo tanto, vale la pena que me esfuercen a aprender a vivir atento y me despida de los conflictos que me produce el pensamiento involuntario. Practica. Practica la atención a la sensación presente. práctica la aquí y ahora. Es una responsabilidad con tu salud y con la salud de todos. Hasta la próxima.